Bueno, más que nada ante ustedes los medios de comunicación, sin ustedes no seríamos nada, porque los medios de comunicación son los que le dan difusión a todo lo que cada artista, deporte, cultura merece para toda la gente. Entonces, estar unidos por la música y con el canto, en este lugar aquí en Guatitlán, Iscali, es un privilegio poner nuestro granito de arena. La música vernácula y la música, la balada, el pop, la salsa, la cumbia, el rock and roll, son raíces de nuestro país. Entonces, el estar aquí en estos lugares es una satisfacción y principalmente que la gente se venga a divertir sanamente, porque nos hace mucha falta seguir cultivando esa paz que nos hace falta en toda nuestra República mexicana por tanta violencia. Y generar trabajo, porque si ustedes se dan cuenta, todo ha subido y nuestro país cada día, con todo respeto, se hunde un poquito más. Y si nosotros los que nos dedicamos a la música, porque la música es internacional, generamos fuentes de trabajo. Gracias por ustedes los medios de comunicación. Hola, muchas gracias Gabriel Platas para servirles. Para mí es un honor, como dice el gran amigo, de alguna manera contribuir como cuando las carpas anteriores, ¿no? Que de alguna manera la gente pagaba un boleto y escuchaba todo tipo de música. Para mí es un honor poder compartir con ustedes mi música, mi voz y darles un momento, de alguna manera, padre, donde se la pasen, donde pueden bailar, donde pueden cantar y recordar aquellas canciones preciosas que todos los cantantes, los intérpretes de aquellos tiempos nos dejaron. La verdad, muchas gracias, espero que nos sigan apoyando, porque no es la primera vez, ni la última, donde vamos a tener esta clase de eventos. Muchísimas gracias, les agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes, en verdad, tener a dos personajes tan grandes, un maestro que, pues que fue maestro de cantantes, intérpretes de José José, nada más, nada menos, ¿no? O sea, un honor y un personaje que tiene una voz potente. Muchas gracias. Y que nos levantó de la silla con esas canciones llegadoras, ya nos faltaban las galletas de animalitos para rompernos las venas. Muchas gracias a los dos y ojalá que a ustedes los medios sigamos para la próxima. Continúen porque vale la pena. Gracias. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Lo negro del blanco, y en el alto cielo, su mundo extrañado, y en las multitudes, al hombre que yo amo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y el abecedario, con las palabras, que siento y declaro, padre, amigo, hermano, ilusa, alumbrando, la ruta del alma, del que estoy amando. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la marcha, de mis pies cansados. Con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio el corazón. Todos, Scripture, que me ha dado tanto, cuando miro el fruto, del ser humano, cuando miro al muerto, darle por ser malo. Cuando miro al fondo, con sus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo, dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto El canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todo que es mi propio canto Gracias a la vida 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 Muchas gracias, muchas gracias Les agradezco, les agradezco mucho su presencia Una disculpa antes que nada Porque el tráfico, bendito tráfico La verdad no dejaba llegar a la gente Bienvenidos todos Espero que estas interpretaciones del príncipe José José Que ayer fue su aniversario Les agradezco Y cántelas conmigo si se las abren por favor Muchas gracias por estar aquí Aplausos 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 que me da la vida, que me da ternura y aliente es mi alma, el deseo de vivir. Yo sé que tiempo y lloro, canso de pensar, que un día me abandonarás, y sufro tanto y tanto, y lloro tanto y tanto, que ya no puedo más. Ven a calmar esta angustia que va a mi ser, me la consolarme, que me estoy cubriendo pensando que tu alma ya no es para mí. Yo sé que tiempo y lloro, canso de pensar, que un día me abandonarás, y sufro tanto y tanto, y lloro tanto y tanto, que ya no puedo más. Ven a calmar esta angustia que va a mi ser, ven a consolarme, que me estoy cubriendo pensando que tu alma ya no es para mí. Y ya no es para mí. Muchas gracias. Andaré en tu risa, que dejó en ti mi humilecho Buscaré tu llanto, que olvidarás en mis manos Guardaré tu cuerpo, que lleno mis alegrías Hasta que vuelvas, amor Andaré en el camino, que murieras a mi lado Buscaré silencio, que perdieras en la noche Guardaré tu cuerpo, que lleno mis alegrías Hasta que vuelvas, amor Hasta que vuelvas, junto a mis ojos Que nadie pise tu recuerdo Hasta que vuelvas, junto a mis ojos Buscaré tu llanto, girando sueños Esperaré Gracias A lo que vuelvas, que deje el tiempo Que nadie pise tu recuerdo Hasta que vuelvas, hasta que vuelvas Hasta que vuelvas, junto a mis ojos Junto a mis ojos, girando sueños Te esperaré Te esperaré Te esperaré A Manuel Barajas A Manuel Barajas Aluno de su servidor Y que quiero que le pinde todo el apoyo Porque estaba nerviosa Fuerte el aplauso para Manuel Barajas Echenle una pista, por favor Echenle una pista por favor Valer tiempo Vale el tiempo, buena cabra No seas casi mar, ni casi río O semar, o río, o nada O se debería estar jugando A alegrar tu esperanza No es peor No es peor el que va a prisa Para caminar distancias Para caminar distancias Hombre, si te dices, hombre No interrumpas tu jornada O harás esta vida sin paz Y de la luna inmaculada Desde tener una rosa Tienes que mirar la esquina Si no sabes del dolor Y no sabrás de la alegría No le pidas al Señor Hombre, que te vea una casa Agradece mejor Que tienes, hija y trabajas ¿De qué te sirve la voz? ¿Para qué quieres palabras? Y si te espantas al menor Movimiento de olas bravas Movimiento de olas bravas Hombre, si te dices, hombre No interrumpas tu jornada O harás esta vida sin paz Y de la tumba morada Si es de tener una rosa Tienes que mirar en la esquina Si no sabes del dolor No sabrás de la alegría No es más hombre el que parece Y el que grita más y espanta Sino el que lleva en su voz La verdad es su palabra Ni el que tiene más mujeres Ni el que bebe más y aguanta Sino el que tiene una sola Y una sed para calmarla Una sed para calmarla Hombre, si te dices, hombre No interrumpas tu jornada O harás esta vida sin paz Y de la tumba morada Si es de tener una rosa Tienes que mirar en la esquina Si no sabes del dolor No sabrás de la alegría Ustedes lo conocen mucho Lo admiramos por su forma de cantar Él es Gabriel Platas con nosotros La canción he hecho a popular Aquí voy a poner mi repertorio Falta tequila Muchas gracias por acompañarnos Somos poquitos pero escandalosos ¡Eso tequila! ¡Eso tequila! ¡Eso tequila! ¡Tú eres tú! ¡Eso tequila! ¡Eso tequila! Amoré, siento aliviar, mura dentro del corazón, en tu boca, en mi corazón, el cielo y en tus brazos y en tu amor, del sol en tus ojos tengo luz, del lujón hay en tus labrigos ojos, de amor en tu boca hay un pañón, también eres 140 muchos días, con tu boca en tus ojos y en tu boca, 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 en tu boca Muchas gracias, los amigos de Camperucho presentes aquí, muchas gracias. Tú eres todo lo que gané Y yo por eso me enamoré Si le llora la marina Muy adentro de corazón Y tu boca y la mamita Y la mierda sin paleta sin tu chino Tu vas con los ojos y tu cola con tus brazos Y tu bella con tus labios y tu luz Muy adentro de corazón ¡Vamos! 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 te haGO VOLE E healing o venga a funcionar me haGO VOLE EGod con gusto te haGOprofesido, xEN te haGOprofesido azul y veam les sigo xEN auf pueden am es pero y Y en la fe de la animación, y en la fe de la sensación Alguien se sobraece, el fin de sube el mundo con el cuerpo Quiero con vestido, con vestido, quiero con vestido azul Quiero con vestido, con vestido, quiero con vestido azul Alguien se sobraece, el fin de sube el mundo con el cuerpo Quiero con vestido, con vestido, quiero con vestido azul En la puerta ya llegó, en lo largo existe el pecho, en el destino de mi boca me echaron, mis manos de su lado, la señal de la pieza es nuestro palo. Carro con destino, con destino, carro con destino azul. Hola, ¿qué tal? Y bueno, estamos, no sé si a la cuarta parte, a la mitad, ya no sé, porque la verdad ha sido una tarde maravillosa, estamos escuchando ahorita un joven talento del maestro, maestraso, bueno y bien, y tenemos por nosotros, delante de nosotros, ya está, me trabé, a los causantes de este conflicto maravilloso, de este día especial. Pues un placer Mario, como siempre, de verdad, de recibirte por aquí, por estos lares, ahora hasta Cautitlán, Iscali, aquí en el Teatro Fray Bartolomé de las Casas, que es tu casa también. Y pues mira, iniciando febrero con este gran evento, con grandes amigos, camaradas, festejando el Día del Amor y la Amistad, y la verdad es que hemos tenido un éxito tremendo, porque ya tenemos casi lleno el teatro, y la verdad eso nos da mucho gusto, que la gente se haya sentido contagiada, que se haya tenido las ganas de venir a festejar con su familia y amigos, y pues mira, ya todos se están preparando, ahorita estamos más o menos un poquito a la mitad del concierto, se está presentando acá atrás de nosotros, están las voces de los ruiseñores, ya cantó el maestro José Jorge Gutmann, junto con el maestro Raúl Reyes, que el maestro Raúl Reyes ha sido un maestro de vocalización de varios artistas de Televisa y de otros canales de televisión. Y vaya rápido el apunte, yo creo que cuando dice, sube la música, dije, ¿no se va a escuchar? ¡Qué bárbaro! ¡Qué vocerón! ¡Qué forma tan rica! No, pues muchas gracias Mario, encantado y un honor recibir a Medios Culturales, porque la plataforma que siempre nos apoya a todos los artistas independientes, yo no me canso de agradecerles, porque eso nos hace mucha falta ahorita, en esta época de remontar, de resarcir toda la temporada que hemos pasado todo el mundo, y bueno, pues ahorita llenarnos de energía, llenarnos otra vez de abrazos, de cantos, y la verdad es que es muy bonito que la gente venga con tanto ánimo, con tanto gusto, participando, cantando, y ahorita se va a abrir el baile también, porque viene en este... JJ Show, y maestro Joss Paredes, que ha sido la voz institucional de la Sonora Santanera. Sí, Sonora Santanera. Sí, así es. Sí, ahorita vamos a bailar rock and roll, vamos a bailar de la Sonora Santanera, y bueno, se vienen. Espérense, espérense, yo venía nada más con ánimo de aquí hasta el cuarto, o sea, el tanque no lo traje lleno, pero bueno, vamos a estar bien contentos. Otra cosa, estamos viendo antojitos, estamos volviendo allá. Ah, pues precisamente para que llenes tu tanque. Eso. Acá tenemos lo que es el rinconcito yucateco, que viene con una exquisita cochinita pibil, en todas sus modalidades, tortas, panuchos, gringas, burritos, tacos, así es que déjense venir, porque no crean que esto ya acaba, apenas está empezando, y yo creo que la vamos a seguir pasando bien bonito. Allá adentro también venden bebidas, este, bebidas refrescantes. Así es, para esos días de calor. Exactamente. Y tenemos una gran variedad de dulcería. Así es, bueno, estamos viendo, pero sí movidísimo allá, y los ya están allá consumiendo, mientras allá, que nos demos cuenta, ahí están. Ahí están, y bueno, pues, decíamos en el programa, y lo repito otra vez, qué bonito es lo bonito, y qué bonito es cuando el fin es llegar a la comunidad, llenar de espectáculo bonito, sano, y sobre todo, muy cercano a nosotros, esta música, esta forma de contagiarnos. Gracias. Muchas gracias, amigos, los esperamos. Sigan las redes, por favor, Dueto FM, Teatro Fray Bartolomé de las Casas, Promotor Artística del Valle de México, estamos subiendo ahí todos los eventos, y se vienen grandes sorpresas. Así es, los esperamos, y por favor, estén al pendiente todos los eventos que tenemos, porque vamos a tener grandes, grandes proyectos de baile. Ya se viene el Día Internacional de la Danza en abril, y tenemos un súper proyectazo con una academia muy importante de aquí, de Concha Nizcali, que se llama Opera Prima, y también, pues, vamos a tener una variedad de presentaciones teatrales, con otras compañías, y tenemos la Escuela de Arte, que también va a dar inicio, vamos a empujar en marzo fuertemente, ¿por qué? Porque esa es la finalidad, de que además el teatro tenga su propia Escuela de Arte. Así es, así que amigos, vean este lugar, reconozcanlo, porque es un lugar súper, súper bueno, allá atrás se ve, está el fondo, se ve los maestros todavía echando el verde. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Bueno, un aplauso para todos ustedes, gracias por estar presentes. Es un placer, que nos estamos aquí por gusto, de cantarles a todos. Un aplauso para todos. ¡Aplausos! 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 Pido que amor yo te alemí, que tú supieras mi dolor, no descubieras a mi amor. Y que amor yo te alemí, que tú sabes que sin ti la vida es nada para mí, tú que no sabes, a un poquito grande de mí. No hay dinero para mí, o no te apoya o te alemí, que yo le brinde mi pasión y que le tiene mi corazón. Tú solo eres la mujer, a quien le da por mi vida, mi delito adentro, 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 mi delito adentro. Para mí, tú que no sabes, a un poquito grande de mí. Por eso yo canto a ti, y no te apoya o te alemí. La verdad es que sin ti la vida es nada para mí, tú que no sabes, a un poquito grande de mí. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Platícanos. Soy Manuel Barajas. Muchas gracias por darme la oportunidad de hacerme esta entrevista. Oye, me estaba comentando que eres de la región de Niza, que allá estamos viniendo nosotros también, medios culturales, bicicultural. ¿Cómo contactas con el maestro? ¿Cómo se da esa coincidencia? ¿Cómo te convence de lanzarte en esta ocasión al ruedo? Ah, pues mira, yo te cuento. Mi abuelo fue mariachi. Mi abuelo llegó a tocar con Javier Solís, con Miguel Aceves Mejía. Tiene muchísimas películas con él. Entonces, un día mi mamá estaba investigando algo sobre la carrera que tomó mi abuelito. Y de pura casualidad dio con Chucho López. Este, y él nos comunicó con el abogado Javier Jiménez, licenciado Javier Jiménez, que un saludo desde acá. Este, y él me contactó con el profe. Entonces, acá andamos. Y aquí entre nosotros, y que escuche el maestro, el profe. ¿Cómo es? ¿Cómo te trata? ¿Qué te enseña? ¿Qué no te enseña? ¿Por qué tiene tantas esperanzas en tu voz y lo acaba de decir? Este chavo, mínimo dos años, va a estar en la grande. Pues el profe es a todo dar, la verdad. Es a todo dar un excelente maestro. Yo le agradezco mucho el que me haya y me traiga eventos así. De hecho, este es mi primer evento. Hoy muchas gracias a él, tanto a él como a José Jorge, que también me dio la oportunidad. El profe es a todo dar. En las clases me está enseñando la vocalización. Me está empezando a vocalizar. Y como yo todavía tengo corta edad, o sea, tengo 15 años, mi voz todavía puede cambiar. Entonces, el maestro lo que quiere es abrirme mi registro. Alcanzar todavía más agudos. Todavía más grande. Pues qué bueno, perfecto. Felicidades a ti y a tu familia que te está apoyando. Y al profesor que la verdad está haciendo de ti una voz privilegiada. Aprovechala, porque no siempre se tienen estas oportunidades. Y sobre todo, aprovecha estos roces con la gente que en esta ocasión le gustó. Y te cumplió con un aplauso muy grande. Sí, gracias. Gracias, amigo. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.